El mes de septiembre llega fuerte a PlayStation Now con nuevos juegazos, uno de nuestros favoritos de lucha Tekken 7 y muchos más como Final Fantasy 7 o Pathfinder Kingmaker Definitive Edition. Eh, Rostri, parece que es el mes del 7, ¿no? Eso parece, porque además, vosotros podéis probar gratis PlayStation Now durante, sí, en efecto, 7 días. Ya sabéis, suscribíos a PlayStation Now y ahora, Alba, vamos a hablar un poco de estos juegazos. Dale. Ya sabéis que PlayStation Now es el servicio de juegos en streaming de PlayStation y gracias al cual podréis disfrutar de cientos de juegos con tan solo vuestra consola o un PC y una conexión a internet. Estupendo, Alba. Y es que, además, este mes tenemos grandes juegazos y, ojo, porque Final Fantasy 7 será el primero de la serie especial de Final Fantasy, porque cada mes se irán incorporando nuevos títulos de la saga de Square Enix. Tendremos, Alba, Final Fantasy 8 remasterizado, Final Fantasy 9, Final Fantasy 10 y 10-2 remasterizados y en HD y Final Fantasy 12. ¡Espectacular! Los fans de Final Fantasy no pueden estar más de enhorabuena, ¿eh? ¡Hombre! Felices y contentos. Comenzamos con una de mis segas favoritas de fighting y una de las más míticas de PlayStation Tekken y su último juego, Tekken 7, en el que descubriremos el final del clan Mishima y viviremos espectaculares batallas con cinemáticas nunca vistas y nuevas mecánicas de lucha para jugar contra la máquina o lo que más nos gusta, contra nuestros amigos. Si queréis vivir la historia de Tekken como nunca antes, cuenta también con soporte en VR y tranquilos que mola mucho pero los golpes no duelen. Seguimos con una de las grandes aventuras RPG de la historia de los videojuegos y título favorito de muchos de vosotros y es que pocas joyitas pueden compararse a Final Fantasy 7. En este caso se trata del juego base de 2015 que fue un relanzamiento del original de 1997 para PlayStation 4, antes de la llegada del remake. Sumérgete de nuevo en Midgard para luchar junto a Claudio y sus amigos y disfruta del mítico sistema de combate por turnos en Final Fantasy 7. La aventura de Windbound seguro que también os encanta, métete en la piel de cara a una guerrera separada de su tribu tras una feroct tormenta a la que le tocará explorar, descubrir recursos, construir y enfrentarse a los peligros de la isla desierta donde acaba de naufragar. Mención especial para el apartado artístico, toda una obra de arte. Hoy es el día del 7 y también de los RPG, así que si os molan, estáis de suerte porque con Pathfinder Kingmaker Definitive Edition tendréis una de las experiencias más completas de la saga de rol y acción Pathfinder. Además del juego base en el que tendremos que conquistar, construir ciudades y ampliar nuestro reino incluye nuevas características y 6 contenidos descargables para darle horas y horas de buen RPG. Además el juego se adapta a cualquier estilo, pues podrás elegir entre combates en tiempo real con pausa o modo clásico por turnos. La fiesta de los roleros no para y ahora llega el turno de Ghost of a Tale, un juego de aventura al estilo RPG con un giro de guión que nos encanta, una historia típica de caballeros en busca de su dama pero protagonizada por Tilo, un ratón. Lo más guay es que por supuesto tendremos todas sus habilidades ratoniles como el sigilo o la agilidad a nuestra disposición. Cerramos las incorporaciones del mes como siempre con un indie destacado, Moonlighter. Un título que combina el estilo RPG con toques roguelite que nos llevará hasta el día a día de un comerciante que envidia a los intrépidos aventureros que viajan cada día entre distintas dimensiones y reinos gracias a los portales mágicos. Hasta aquí los juegos del mes de septiembre pero quietecitos ahí porque todavía nos quedan nuestras recomendaciones y es que como sabéis PlayStation Now es muchísimo más y si os habéis emocionado al escuchar Tekken 7 atentos porque el mejor fighting nos espera en PlayStation Now. ¿Que no os lo creéis? Pues aunque con los manporros al más puro estilo oriental de Judgement ya sería más que suficiente y también por si sois más de los juegos de lucha clásicos, tenemos Virtua Fighter 5 y su edición más completa con Ultimate Shoutdown. También Injustice 2 para daros de leches a la vez que disfrutáis de vuestros superhéroes favoritos Ultra Street Fighter 4 o WWE 2K18 y 19 para llevar el espectáculo al máximo nivel. ¡Que comience la fiesta de la castaña! Y hasta aquí los juegos de este mes de PlayStation Now. Coméntanos cuáles han sido tus favoritos. Y como siempre dale like a este vídeo y suscríbete si no lo estás. ¡Nos vemos! ¡Adiós! Final Fantasy 9, Final Fantasy... no era el 8 antes. ¡Ah! PlayStation Más es PlayStation Más. Atentos porque el más fighting, ¿el más fighting de qué? Conexión PlayStation. Muchas gracias.